Los miembros de la familia real británica tienen que cumplir con todo tipo de normas. Aquí hemos recopilado para ustedes las ocho más extrañas de la realeza. Número 1. Traer siempre un traje negro en la maleta. Cuando viajan, los miembros de la familia real deben llevar siempre un traje negro, según Cosmopolitan. Si hubiera una muerte repentina en la familia, estarán prevenidos. Número 2. Regla de viaje para los herederos al trono. Según The Sun, dos herederos al trono británico no pueden viajar en el mismo coche o avión. En caso de un accidente, la sucesión al trono estaría en peligro. Sin embargo, algunos miembros de la realeza ya han hecho caso omiso de esta norma. Número 3. Colores brillantes para la reina. La reina es conocida por sus trajes de colores llamativos. Sin embargo, los lleva no solo porque le gustan, sino para destacar entre las multitudes. Así relata su nuera, Sophie, condesa de Wessex. De este modo, los aficionados podrán ver más fácilmente a su majestad. Número 4. La hora de dormir. Si resides en el mismo lugar que la reina, no puedes irte a la cama hasta que ella se haya ido. Según Sir William Esaltine, antiguo empleado de su majestad, esta es la primera en acostarse por la noche. Número 5. Sin ajo. Número 5. El ajo es tabú en el palacio, según People. Número 6. Después de todo, los miembros de la realeza siempre deben causar una buena impresión cuando hablan con los invitados. Número 6. Costumbre navideña. Número 6. En realidad, en el Reino Unido es costumbre abrir los regalos de Navidad en la mañana del 25 de diciembre. Sin embargo, en el palacio, los regalos se comparten en la tarde del 24 de diciembre. Así lo dio a conocer People. Número 7. Tomarse de la mano esta voz. Cuando aparecen con la reina, los miembros de la familia real nunca se dan la mano. La razón, para que parezcan más profesionales a la hora de actuar, dijo un experto en lenguaje corporal a Teddy May. Número 8. No hay política. La realeza británica no es parte de las votaciones en las elecciones, ni habla públicamente de sus opiniones políticas. Según The Express, la familia real intenta mantenerse políticamente neutral. Número 7. Tomarse de la familia real intenta mantenerse políticamente neutral. Número 7. Tomarse de la familia real intenta mantenerse políticamente neutral.